La historia de la Tierra 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 Ella estuvo en la pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta. y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta, muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacarte la plata y llevar a tu madre al pueblo como quieres. Si tú me encantas, yo te regalo una pepita. La teta asustada, así le dicen al Renace, así como ella, sin alma, porque del susto escondió en la tierra. La teta asustada, así como ella, sin alma, 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 sin alma